Hola, ¿qué tal mis queridos campeones? Lo prometido debe ser cumplido. Y aquí estamos con ustedes. Permítame decirles que en este podcast de aquí en adelante, por los próximos 4 o 5 podcasts, les voy a enseñar una información muy poderosa que viene en mi programa Psicólogo en 30 Minutos. Y va a ver que usted y cualquier persona que aprenda esta información puede empezar a transformar su vida porque, ¿sabe una cosa? Tomamos más decisiones con las emociones que con el razonamiento. Le voy a hacer una pregunta. ¿No se han fijado que de vez en cuando conocemos a una persona? Jamás en la vida los habíamos visto y en unos cuantos minutos parece que nos conocemos hace 10 años. Nos gustan las mismas cosas, los mismos deportes, tenemos los mismos hobbies, los mismos deseos, nos gusta el mismo tipo de música. Tenemos muchas cosas en común, ¿sí o no? Sin embargo, hay personas con las que queremos hacer una buena amistad o gente con quien necesitamos hacer relaciones de negocio y le decimos, oye, estuvo bueno el fútbol, ¿verdad? No me gusta el fútbol. Híjole, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le pregunto? Está bonito el día, ¿verdad? No me gustan los días nublados. Híjole, y ya no sabemos ni qué decir y no sabemos ni cómo llegarle a esa gente. ¿Se ha fijado? ¿Sabe por qué? Porque tenemos personalidades opuestas. Con esta información, psicólogo, en 30 minutos, usted va a poder de aquí en adelante definir con quién está tratando. Cuando usted defina con cuál tipo de personalidad está tratando, puede llegar mejor a las emociones. Recuerde que las emociones yacen en esta área donde tenemos las vísceras. Aquí están las neuronas, y aquí están las emociones. Y tomamos más decisiones por emociones que por razonamiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso es muy importante que sepa. Para empezar, son cuatro personalidades. Vámonos con la primera. La primera se llama el sanguíneo. Sí, Dios nos hizo de diferentes maneras para que pudiéramos vivir todos en armonía en el mismo mundo. Entonces, el primero se llama el sanguíneo. El sanguíneo es el tipo alegre, divertido, cuenta chistes, desinhibido, el alma de la fiesta, el que todo el mundo quiere llegar con él, el que siempre anda de buenas. Es más, el que de todo hace chistes, ¿sí o no? Hasta de la crisis, del crimen, todo este tipo de cosas, siempre de todo hace chiste. Oye, invítalo a Roberto, a Juan, a aquel, porque es un tipo alegre, divertido, cuenta chistes. De todo saca chiste, de todo saca broma. ¿Los conoce ese tipo de personas? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que siempre anda de buen humor, que siempre sea el alma de la fiesta, que sea la pequeña chispa en la reunión, en la junta? Levanten la mano. ¿Varios de ustedes, sí o no? Bueno, vamos a hablar de algunas de sus ventajas y algunas de sus desventajas. Una de sus desventajas, cuidado, que es muy chismoso. ¿Quieres que el mundo se entere? Cuéntaselo al sanguíneo. El sanguíneo, lo que le digas. Mira, y especialmente si le dices, hoy te voy a decir algo, pero no le digas a nadie. Parece que le dijiste, cuéntaselo a todo mundo. Y el sanguíneo, en cuanto pueda, se lo va a hacer saber a todo mundo. Sí, es chismoso. Otra desventaja es que viene siendo muy inconstante en lo que hace. Es el tipo de persona que es tan carismático, tan carismática, que no le importa ni siquiera retener su trabajo, porque donde quiera que vaya, cae bien, y donde quiera que vaya, entra. Y además es muy hábil por su carisma. Donde quiera es bienvenido. Así es que no le interesa cuidar amistades, no le interesa cuidar carreras de estudio, de trabajo, etcétera, porque sabe que donde quiera se abre puertas. Lo que quiero es que usted sepa que de aquí en adelante usted va a poder observar este tipo de personas. Ya pudieran distinguir ahorita, o se pueden imaginar por lo menos dos o tres personas que caigan en esta categoría, que bueno, ya empezaron a ser psicólogos. Así es que el sanguíneo es un tipo muy alegre, muy divertido y todo eso. Cuando hable con una persona así, acuérdese, entre broma y broma, la verdad se asoma. Invítelo a cenar, empiecen a platicar, empiecen a convivir, y se va a dar cuenta que de esa manera, y a través de las emociones, y a través de comportarse como él, porque mi meta es que usted sea una persona que tenga la habilidad del camaleón, que se adapte a cualquier tipo de personalidad, y en otro tipo pueda estar usted. No importa si es el sanguíneo, o cualquiera de las otras personalidades, que en los futuros podcasts voy a estar hablando, y mencionando, no importa cuál sea, usted va a tener la habilidad del camaleón, de adaptarse a cualquiera de esas personalidades. En otras palabras, déjeme le digo, al tener esta información, recuerde que la información es flexibilidad, y la flexibilidad viene siendo poder. Y al momento que usted tenga la flexibilidad de adaptarse a otra personalidad, automáticamente a esa persona le cae bien. ¿Sabe por qué cuando conoce a alguien, de repente dice, ¿sabes qué? Me cae bien. ¿Sabes por qué? Porque tienen mucho en común. ¿Y quién es tu persona favorita? Pues tú mismo. ¿Sí o no? Si esa persona se parece a mí, ah, pues ya me cae bien. ¿Por qué? Porque tienen mucho en común. Por eso te cae bien. Y lo que vas a hacer de aquí en adelante, estés tratando con el sanguíneo, o con cualquier otra personalidad, de aquí en adelante, con esa persona que trates, te va a empezar a caer bien. Vámonos con la segunda personalidad que es muy interesante. Este se llama el colérico. Y lo vemos en el siguiente podcast. La siguiente viene siendo el colérico. El colérico viene siendo un tipo muy acelerado, muy nervioso, muy trabajador. En Estados Unidos les decimos workaholics, porque son alcohólicos del trabajo. Es el tipo de persona que se levanta a las cuatro de la mañana y dice, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué no sale el sol? ¡Y me quiero ir a trabajar, hombre! Me dicen que abunda por allá por su tierra, ¿verdad? El colérico es un tipo muy acelerado. Es de los que dicen, a ver, imagínate si eres vendedor y llegas con una persona que es colérico, te va a decir, sí, sí, ¿qué vende? ¿Qué quiere? A ver, dígame el final. ¿Cuánto cuesta yo? ¿Cómo y para qué sirve? Imagínate que en este momento llega una persona lenta, tranquila y, oye, pues fíjese que mi empresa se formó en el año 1958 con el único propósito de poder ofrecer los mejores servicios. A través de, inmediatamente lo desespera y es donde hay el choque de personalidades. Por eso, déjeme le digo una cosa, observe al colérico. Es trabajador, es muy estricto con él mismo, por lo tanto viene siendo estricto con su gente, con sus empleados, con sus vendedores, con su esposa, ahí está lo peor, con sus hijos. Llega a la casa y, y Juanito, presente, Pedrito, presente, mi esposa, aquí estoy. En serio, ya no puedo ver la esposa y dice, ay, ay, viene mi viejo. Ay, dice la mujer, se me retorce el estómago de los nervios. Sin embargo, el sanguíneo es tan carismático que lo ven y los niños así, ay, ay, viene mi papá. Vienen entusiasmados. Fíjate, el sanguíneo es tan carismático y tan simpático que hasta llegan los niños y dicen, oye, no dejan a tu papá salir a jugar con nosotros, fíjate, jugaste con los amiguitos. ¿Tú crees que el colérico es así? No, ese tipo no tiene tiempo para otra cosa que no sea ganar dinero y el día que no gana dinero, se deprime. Sí, es maniático depresivo. ¿Por qué? Porque si no está trabajando, ganando, produciendo y haciendo, este, pues, no está valiendo la pena la vida. Por eso es muy importante que sepan y empiecen a identificar a cada una de las personas y cómo son sus personalidades para que aprendas a llegarle a las emociones. El colérico, mire, si usted es padre de familia y tiene un niño sanguíneo y un niño colérico, ya sabe que el colérico es una máquina buscametas, ¿a poco no? No le puede llegar por las emociones. Mijo, necesito que seas más atrevenido, que seas más disciplinado, que hagas mejor tu tarea. No. El colérico, dile, ¿sabes qué? Si me sacas puros días te voy a regalar una patineta o una bicicleta y te dice el coleriquito de ocho o nueve años. Ya está, papá, o ya está, mamá. De acuerdo, porque desde que nacemos somos así. Por eso les digo, Dios nos hizo de cuatro diferentes maneras para que pudiéramos vivir en el mismo mundo sin querer las mismas cosas. Imagínense que todos quisiéramos ser soldados y nadie quiere ser general. Pues, ¿quién va a dirigir el ejército? Imagínense que todos quisiéramos ser generales. Pues, no habría ejército porque nadie se deja mandar. Por eso hay personas para diferentes ocasiones, hay personas que son tranquilas, ordenadas, moderadas, serenas, etcétera, como la siguiente personalidad que les voy a hablar. Pero por lo pronto el colérico todo lo quiere ya. Es el tipo de persona que se levanta en la mañana y dice, dame paciencia, don mío, pero ya en este momento. Se sube a su automóvil, ¿no los han visto? Arranca en el automóvil y le prende y le pone todo el aire y le baja la velocidad y a manera que va subiéndose a la autopista, etcétera, se va poniendo el cinturón, va controlando el radio, va hablando por teléfono y todo haciendo al mismo tiempo. Es una persona bien acelerada. Para ese tipo de persona, voltea a nivel a los demás y dicen, el tiempo transcurre demasiado lento para esa gente y todos los que no trabajan, piensan o actúan como él son tontos. Les ponen una etiqueta, ah, ese etiquetador, esa se me olvidaba. Le ponen la etiqueta tonto, mediocre, conformista, etcétera y no los baja y no los baja de mediocres a todos. Quiere que todos hablen, trabajen, piensen, vivan y produzcan como él y no toda la gente es así. ¿Cuántos de ustedes conocen coléricos? Para este momento, levante la mano. Eso. Algunas desventajas del colérico es que es, número uno, etiquetador. Eso no es bueno, etiquetar a la gente, pensar que algunos son tontos o inteligentes. No, 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 eso no es bueno. Hay que darle la oportunidad a las personas y si usted recluta vendedores, nunca se ponga a juzgar a la gente por su comportamiento dele 30 días. Como le digo a la gente, no me interesa ver tus credenciales, le digo, cuando contrato gente que trabaja conmigo. Me interesa ver tus resultados y en 30 días mi buen amigo del tiempo me dirá quién eres. Pues si de aquí en adelante te pones tú a investigar a ver cuál de esa gente viene siendo sanguíneos, cuál viene siendo coléricos, este tipo de coléricos. Una de esas desventajas es que tiene carácter de patrón, aunque no sea el mejor de los vendedores o el jefe o el gerente, toma control porque ya nace con esta personalidad. Dice, ustedes se van a ir por acá, ustedes van a trabajar a este lado, ustedes se van allá y nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Los demás se le quedan viendo como diciendo, ay, mire, mire, ¿y tú qué? O sea, cae mal para empezar, claro que sí, pero ya lo trae de naturaleza, ya se nace con ese liderazgo. El que más se me asemeja al líder viene siendo el colérico y si no me lo cree, va a ir a un kinder y va a ver que un niño ya anda liderando a toda la palomilla, todos andan tras de él porque ya nacemos con esa personalidad. Bien, este es el colérico, el lado contrario totalmente del colérico no, no le va a encantar. Este se llama el flemático y es el polo opuesto. El flemático viene siendo la tercera personalidad. Ahorita hemos hablado del sanguíneo, que es un tipo muy alegre, muy divertido, cuantos chistes, totalmente desinhibido. Del colérico, que es un tipo muy trabajador, muy entregado, muy dedicado, normalmente son los grandes empresarios. Y aquí viene otra personalidad, el flemático que viene siendo muy sereno, moneno, tranquilo, ¿cuál prisa? No se está cayendo el mundo, hombre, con calma. ¿Conoces ese tipo de personas? Que también todo viene siendo tranquilo. Es sereno, tranquilo, paciente, es muy meticuloso, es bueno para las matemáticas y de profesión viene siendo contador. Sí, señora, si su marido viene siendo flemático, no lo deje lavar el automóvil, se pone hasta dos, tres horas a tallar ahí las llantas y donde sale con un cotonete el aire acondicionado y demás, son excesivamente meticulosos. Es más, ¿saben una cosa? Háganle una prueba a sus amigos, de aquí en adelante cuando vean a alguien, si quieren saber qué personalidad es, nada más pregúntale, oye, me permites un billete de lo que tú quieras, de cinco dólares, de veinte pesos, lo que sea, pero nada más deja que saque el dinero, porque el flemático te va a dar cuenta que trae su billetera y en su billetera trae perfectamente bien ordenado sus billetes, uno, dos, tres, normalmente vienen siendo de baja denominación porque es malo para ganar dinero, llegas con el colérico y le dices, oye, ¿me prestas 20 dólares? Sí, ¿cómo nos sacó un bulto de dinero así todo hecho bola? A ver, jale este de aquí, no sé ni cuánto trae, pero trae un bulto de dinero, pero el colérico, bueno para producir dinero, este es tranquilo, sereno, meticuloso, lo bueno es que si la toca una esposa colérica, oye vieja, tranquila, no te enojes, al colérico le hace algo a la señora, no, no, a mí no me gritas, aquí yo soy el jefe, etcétera, oiga, a mí se me hace que este tipo de información la gente la debería de conocer en las pláticas prematrimoniales para que sepan con quién nos estamos casando, porque ¿a poco no? De repente nuestras esposas son, cuando andamos de novios, qué hermosas, lindas, preciosas criaturas, ay Dios mío, cosas tan hermosas creaciones de Dios, pero nomás te casas con ellas y no sé qué les pasa, ¿no? Le sale pelo, le sale la cola y ¡we! Eran unas leonas rasuradas, por eso es importante en las pláticas prematrimoniales saber con quién nos estamos casando, imagínense que se casa con una criatura tan bella y de repente le resulta una colérica, ¿cuántos de ustedes viven con una colérica? Bueno, estamos hablando de los flemáticos, son tranquilos, serenos, algunas de sus desventajas es que son impacientes, tímidos y lentos, bueno, lento no lo vamos a poner como una desventaja, lo vamos a poner en ventajas, ¿a poco no? porque el colérico para todo es rápido, o sea, para todo, inclusive con la señora es rápido, ya, no, ahí tiene que ser un poquito más flemático para que sea más sereno, más tranquilo, el flemático, mira, ese con toda la calma del mundo, no hombre, llega y le dice la esposa, prende por favor unas velitas, pon música de fondo, el colérico, no, cuando la señora le dice viejo, él dice ya, pues vamos, todo para todo es práctico, no hombre, el flemático, ese sí se toma su tiempo para todo, pero así como es de paciente, sereno y tranquilo, ahora, ahora ya se fijaron, si ustedes son flemáticos y tratan con un colérico, pues tienen que hablar un poquito más rápido y ser un poquito más prudentes, tienen que ser más prácticos, el poder de la flexibilidad, al conocer esta información para que se me vuelvan todos psicólogos en estos 30 minutos, bueno, 30 minutos que incluimos en nuestros podcasts, pongan atención, el flemático, sus desventajas es eso, es tímido y es, una de sus grandes ventajas del flemático es que es muy constante, lo que lo pongas a hacer, eso dura siendo toda la vida, si es vendedor de seguros, toda su vida va a ser vendedor de seguros, si es carnicero, toda la vida va a ser carnicero, se puede hacer lo mismo para toda la vida, pero es muy importante, cuando hablamos nosotros, la pura forma de sentarse de un vendedor o de una persona o un negociante flemático es que llega y se sienta y le dicen, no quiere un café y el otro, me lo he hecho, y como le gusta, con galletas alrededor, hasta galletas, en serio, no, el colérico llega y ni siquiera se sienta, parado está hablando, si no, dice el otro, siéntase, ahora ya se fijó, si usted se dedica a ventas o trata con mucha gente, es importante que sepas si es el sanguíneo, colérico o viene siendo flemático, si es el sanguíneo, ya sabe, invítelo a comer, bromeando y hace negocios, colérico, traigo esto y esto y esto, sumamente práctico, a lo que te traje, ventajas y beneficios y al cierre, si es flemático, tienes que tomarte tu tiempo de estar demostrando, mira esta es la diferencia entre esto y esto, y eso le cuesta tanto y cuesta tanto interés, porque aquí les viene metódico, y es bueno, con los cálculos, ¿se fijaron? entre más nos tomamos el tiempo de analizar la personalidad de la gente con la que estamos tratando, mejores vendedores, mejores negociantes somos y con quién negociamos, con todo mundo, ¿cuándo? todo el tiempo, por eso es importante saber esto, y ahora viene la cuarta personalidad y al final les voy a hacer un pequeño examen de cómo es que verdaderamente somos nosotros y si podemos identificar, ahorita díganme, ¿cuántos de ustedes conocen flemáticos? Levante la mano, ¿cuántos? Eso, ok, es muy importante, entonces vamos a hacer un pequeño análisis al final, después de que conozcamos cómo funciona la última, que viene siendo el melancólico. Hola, ¿qué tal mis campeones? De nuevo aquí estamos hablando de las cuatro diferentes personalidades, sí, aquí vamos con la cuarta y es muy importante, viene siendo el melancólico, a este les encanta a las damas, porque para empezar una de sus primeras cualidades es que viene siendo muy romántico, ¡qué emoción! Es que todas las mujeres son románticas y los hombres no sabemos ser románticos, ¿verdad damas que les gustaría que su esposo fuera más romántico? Así es que si ustedes que me están viendo coléricos, trabajadores, productivos, líderes, empresarios, bájenle cuando lleguen a casa, necesitan ser más hogareños y cariñosos, por no decir mandilones, de veras, llegando a casa tienen que ser más románticos, no hay mujer a la que no le gusta que el marido sea más romántico o el hombre que ella ama o su querido amante o lo que sea, que sea bien romántico, pero a veces los hombres somos tan prácticos, fíjense, la psicología demuestra que el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor, así es que debemos de tomarnos un tiempo porque recuerde lo que dice la ley de la correspondencia nos dice la cantidad de amor que recibimos corresponde perfectamente a la cantidad de amor que nosotros primeramente damos, así es que el melancólico le va muy bien con su señora, híjole, es más lo espera en las tardes cuando viene caminando, ella viene bajando la loma y ella sentada ahí viéndolo ¡ay! ¡ahí viene mi marido! ¡qué emoción! ¡mi amor, aquí estoy! Y el otro sí, ya te vi ¡apúrate, mi amor! Voy a todo lo que da y con los pasitos así bien lentos, tranquilos porque es un tipo mucho, muy tranquilo él y la señora muy emocionada nomás lo ve de veras la falda se le hace yoyos nomás lo ve ¡ay! y el hijo y le dice ¡mi amor! ¡sacaste para la renta! Y el otro malo para ganar dinero no, mi amor, pero te hice otro poema y ella ¡ay! ¡qué emoción! y hasta la falda y yo claro que sí ¿sabes por qué? porque no se dan cuenta que son de esa manera Dios nos hizo de cuatro diferentes maneras para vivir en el mismo mundo todos en armonía así es que hay que aprender a ser más románticos mis sanguíneos mis coléricos mis flemáticos aprendan a ser más románticos este no gana mucho dinero la esposa no está en muy buenas condiciones no le hace grandes regalos pero en la mañana sí se toma el detalle de dejarle una notita debajo de la almohada cada día que pasa te amo más y para las mujeres fíjense mientras el hombre se siente fuerte cuando es rico que tiene dinero influencias y poder es como lo sentimos fuerte los hombres la mujer no la mujer se siente fuerte cuando el hombre que ella escoja del que ella se enamore esté perdidamente enamorado de ella y ella se siente fuerte mientras ella se sienta totalmente amada y lo más importante para él ella se siente fuerte y respaldada por eso el romanticismo viene siendo muy importante y es una de las más grandes virtudes que tiene el melancólico aparte de eso viene siendo músico ándale sí músico alguien le regaló una guitarra y como pudo consiguió las otras dos tres cuerdas que le faltaban de repente consiguió su cancionero y ya sabes aprendió y solo aprendió a tocar aprendió sus acordes aprendió a tocar en serio y ahí solito empezó solamente de una vez y la esposa viene emocionada que lindo canta mi esposo además es bohemio además es poeta todas las virtudes malo para trabajar y malo para traer dinero pero es muy romántico y muy poeta ¿sí o no? en serio es muy dedicado le encanta la esposa viene siendo otra cosa que poeta en serio poeta músico bohemio bueno viene siendo también muy constante y dedicado a lo que hace le dice la esposa oye mi amor ya deberías de tener un mejor salario para ahorita pues como si apenas llevo 15 años trabajando ahí 15 años y no le han dado un solo aumento y no se atrevería yo creo que la esposa a veces va y pide mejor el aumento que él es el tipo de personas que no leen importancia al dinero a la productividad sin embargo el colérico se deprime si ese día no vende no gana o hace algo productivo dicen chiste me pasó el día y no hice nada y se siente mal con él mismo se fijan como podemos ser de diferentes personas diferentes personalidades una madre puede que tenga cuatro hijos y uno le sale sanguíneo otro colérico flemático y el otro romántico la pregunta viene siendo hasta este instante conoce usted personas que son románticas así como este melancólico si ok la última de sus virtudes es que es muy organizado algunas de sus desventajas es que es tímido lento y perezoso es un poquito huevas es un poquito perezoso bueno ya no digo huevas porque por allá en Sudamérica no me lo van a entender en México huevas quiere decir perezoso tenemos una campaña muy fuerte que decimos díganos a la hueva pero en algunas partes de Sudamérica no las utilizamos porque significa otra cosa muy diferente pero este es perezoso y lento campeones ahorita vamos a hacer un pequeño análisis ¿cuántos de ustedes que han visto los cuatro podcasts han podido analizar cuántos de ustedes son sanguíneos levante la mano cuántos de ustedes son coléricos levante la mano cuántos de ustedes son flemáticos ordenados meticulosos levante la mano cuántos de ustedes son románticos entregados poetas bohemios como el melancólico levante la mano y los que no levantaron la mano perdonen ¿de qué planeta vienen? digo de alguna de las cuatro personalidades tenemos que ser por ejemplo ¿qué cree que sea yo? a ver le doy un instante para que me pueda psicoanalizar ¿qué cree que sea yo? ¿sanguíneo? ¿colérico? no flemático no ¿verdad? les voy a decir una cosa seguramente me están juzgando como un acelerado colérico pero la verdad es que soy un feliz sanguíneo la realidad de las cosas es que a los tres años fui adoptado por una familia norteamericana y mi padre me decía que tenía que hablar trabajar y conducirme como la persona que tanto quisiera ser y yo pensaba que los gringos que los güeros eran muy inteligentes nada después cuando ya tenía gente gringo trabajando para mí me di cuenta que son igual de tarugos que todo mundo ¿sí o no? en serio bueno pero él me dijo tienes que hablar caminar y comportarte como ellos no no es cierto campeones por mucho tiempo yo fui un acelerado colérico que lo más importante para mí era la productividad cuando ya tuve conciencia de esta información que ahora he compartido con ustedes en estos últimos podcasts decidí como adulto y por voluntad propia regresarme a ser un feliz sanguíneo así es que la vida es muy bonita para la gente bonita la vida es aburrida para la gente aburrida la vida es acelerada para aquellos coléricos acelerados lo importante es que venga haciendo esto ahí le va quiero que sepa usted primeramente cuál es la personalidad que predomina porque ya sé lo que me dicen todos es que yo tengo combinaciones les digo si mira desinhibido gracioso como el como el flemático ¿sí o no? trabajador como el colérico organizado como el pues mira nada más y romántico como el melancólico mira nada más qué tontito no una sí predomina y sobre las otras tres vamos a trabajar una vez que determines cuál es tu personalidad te voy a dejar la segunda tarea identifica la personalidad de tu pareja qué es tu esposo tu esposa tu novio tu novia qué es la forma de hablar la forma de comportarse la forma de pensar la forma de expresarse lenguaje corporal la modulación de la voz todo eso te está diciendo mucho sobre la personalidad de con quien estamos tratando y si tienes hijos el mayor de tus hijos qué es y si tienes gente que trabaja conmigo cómo son ellos quieres ganártelos quieres ser un líder quieres tener influencia sobre los demás necesitas saber con quién estás tratando para que tengas de un grupo de personas que sean especializados para diferentes cosas saca a vender al colérico saca a hacer relaciones públicas al flemático saca al melancólico llévalo a que lleve la contabilidad cada persona cada persona para cada posición tiene que ir muy de acuerdo con la diferente personalidad así es que en este último podcast espero que verdaderamente hayan aprendido a cómo ser psicólogos en unos cuantos minutos ¿de acuerdo? lo vemos en el siguiente podcast donde les tengo una sorpresita muy diferente a lo que hemos tenido en los últimos podcasts los que los bendice su servidor Alex Day y salud les deseo porque lo demás depende de ustedes y salud les deseo